Hay mañanas que el poder de tu sonrisa me da ganas de abrocharme la camisa y salir de la cama, imaginar sin dramas ese espacio paralelo donde te acaricio el pelo y también dices que me amas, sé que en este mundo no podremos estar juntos porque tú tienes pareja y un dolor profundo que me deja moribundo y que me lleva a otros asuntos y tengo un no rotundo a enamorarme entre las tejas, por eso yo solo te miro cuando tú no miras y si tú me miras no te miro de mentira, la fuerza de tus ojos me da vida, no quiero que lo sepas, no quiero que me midas, quiero que residas dentro del amor platónico, que sea algo sinfónico, sin medidas, eres tan bonita que me invitas a hacerte poemas, vendré a buscarte si me quitan los problemas. Si alguna vez escuchas este tema, la letra que contiene va por ti, para ti, solo para ti, por hacerme cada día feliz. Me das los buenos días y me haces feliz, sé que tu energía tapa cada capa gris, a veces se me escapa y te miro demasiado y una sonrisa grata te delata que te has enterado y yo atontado pensando en algún concierto y solo cuando pasas por mi lado me despierto, si hace falta resucito ante los muertos para ver tu pelo suelto, dejar boca abierta al aire, mas tu cuerpo es todo un baile de bonitas vibraciones, joder vamos que me pones como nadie y creía que eso en mi ya no existía, he pasado una etapa fría, casi me sentía un alien, me dejaste ser humano esa vez que nuestras manos se chocaron sin querer por el pasillo, tus cantos de sirena o son de arena mis castillos, le das al corazón la ilusión de los chiquillos. Si alguna vez escuchas este tema, la letra que contiene va por ti, para ti y solo para ti, por hacerme cada día feliz. Si alguna vez escuchas este tema, la letra que contiene va por ti, para ti y solo para ti, por hacerme cada día feliz. Los imagino en casa abrazaos viendo una peli, pero debo ser muy gilipo es la peli, me la monto yo, si estas con tu novio adios al tren, a veces amar es saber renunciar también, días desgraciados en tus ojos he encontrado el zen, no te pido nada más, para mi esta bien, la vida es un vaivén de personas, no me importa quien, de todas las que pasan solo quedarán recuerdos. Por eso cuando nos cruzamos noto una extraña energía, o pienso que deben ser paranoias mías, te doy los buenos días con un nudo en la garganta antes de subir por planta y me encanta que sonrías. Si alguna vez escuchas este tema, la letra que contiene va por ti, para ti y solo para ti, por hacerme cada día feliz. Si alguna vez escuchas este tema, la letra que contiene va por ti, para ti y solo para ti, por hacerme cada día feliz.